Señores, la campaña de Kamala Harris no deja de caer. La candidata Kamala está, pero en bajos históricos, señores. Esto pinta para que sea una paliza en las elecciones, porque estos últimos días Kamala Harris ha tenido un desempeño pésimo. Lo vimos ayer y, por el contrario, Trump está teniendo puro golazo en términos futbolísticos. Ya lo vamos a ver cómo van las encuestas, pero antes vamos primero con esta última entrevista, que fue hacer, porque, a ver, en la campaña Kamala se caracterizó por no dar muchas entrevistas y las que daba era a periodistas amigos o medios amigos. Y ahora se fue a Fox News, que es la cadena republicana por excelencia en los Estados Unidos, para intentar subir números, porque su campaña estaba perdiendo en las encuestas, en todos lados. Entonces, la desesperación en ir a buscar esos votos en la gente que no la apoya, no en el núcleo duro, sino en el lado de los republicanos y personas más independientes, aceptó esta entrevista con Fox News. Bueno, quedó totalmente destruida Kamala Harris. Vamos a escucharla. Esto fue con el periodista Brett Byers. Bueno, no lo sé pronunciar bien, pero es Brett Byers, algo así. Y bueno, vamos a escuchar un poco, no vamos a ver completo este video, pero vamos a escuchar un poco de lo que fue la entrevista, ¿no? Esperen, 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 coño, ¿qué? No se ve, no se ve completo el, bueno, lo pongo así, ahí se ve. Si lo podemos ver, fueron preguntas bastante incisivas, ¿no? Y bastante, iban al hueso las preguntas de Brett. Pero bueno. Bueno, estoy feliz de que te levantaste el tema de la inmigración, porque estoy de acuerdo con ti. Es un tema de discusión que la gente quiere tener, correctamente. Siempre, este fue el tono de la conversación, o sea, de parte de ella, siempre buscando irse por caminos verdes, buscando desviar la atención, no respondiendo, siempre buscando vincular a Trump con los problemas. No respondió a la pregunta, se fue y empezó a hablar de otra cosa. Vamos a verlo aquí. Este fue uno de los momentos más importantes. La estupefacción de Brett Baer, luego de que tuviera que recordarle a Kamala Jarriqueya, la que está gobernando, no, la otra vez, sí, fue súper chistoso, le dice, vamos a verlo, de que la gente ve que el país está yendo por un camino malo y ella culpa a Donald Trump. Vamos a ver. Esperen, se me olvida que si lo... Tengo el zoom muy alto ahí, aquí. Perfecto. Esperen. Yo hago... Voy a intentar... No, se me pone el zoom muy alto ahí. Bueno, nada, lo vemos aquí, que aquí se ve bien. People are exhausted. People tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows three and a half years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for three and a half years. And Donald Trump has been running for office. But you've been the person holding the office. Come on. You and I both know what I'm talking about. You and I both know what I'm talking about. La verdad es que no sé de qué estás hablando. Actually, don't. What are you talking about? What I'm talking about. Se lo dice. Se lo dice. Actually, no. O sea, realmente no sé de qué estás hablando. No, 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 Kamala, increíble. Ya sabemos por qué no daba entrevistas, ¿no? Porque fue un completo desastre dando entrevistas. Kamala. Aquí fue, bueno, en otro momento. Esto fue un golpe, pero brutal. De knockout. Aquí fue otro momento. Kamala, este es el amigo de Devolucionario, Oscar López. Kamala disfraza sus palabras y dice que no ocurrirá ningún daño futuro, mientras culpa a Trump por la muerte de Lakey Riley. Esta fue una chica que fue, bueno, ustedes saben a lo que me refiero, por unos inmigrantes ilegales que entraron bajo la administración Harry. Esta gente tenía antecedentes. Tenía información de que, bueno, eran delincuentes y no se hizo nada. No se deportaron. Y, bueno, lastimosamente, esta chica, bueno, todos sabemos lo que ocurrió a manos de estos delincuentes. Y, bueno, nada. Breve le pregunta, le pide que si pide disculpas a los familiares por esto que ocurrió. Kamala dice que lo siente, pero nunca pide una disculpa como tal. Nunca, que como dice en inglés, una apology. No, 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 para nada. Dice, lo siento. Y ya está. Bueno, está en inglés, pero básicamente esto es muy duro que demuestra el carácter de la candidata demócrata, ¿no? El talante malo de la candidata demócrata. Aquí otro momento, este momento se pone un poco nerviosa porque se queda sin argumento y vemos, no está en inglés, pero lo que quiero es que vean cómo reacciona Kamala, ¿no? Se notaba incómoda. Miren los gestos. Está desencajada, está desencajada realmente la candidata Harris. Y bueno, gente, lo que dice Brett luego de la entrevista, que el equipo de Kamala le estaba haciendo señas para que terminaran la entrevista. Así estaba haciendo tan mal el performance de Kamala que le hacían señas, ¿no? Vamos a ver lo que son palabras de Brett, el periodista, donde cuenta esto, ¿no? Está subtitulado. Así que vamos a poder ver bien. Dana, tú has estado en el otro lado. You've been on the rapper as a press secretary interviewing a president and, you know, I'm talking like four people waving their hands, like, it's got to stop. So, Martha, final, yeah, I had a dismount there at the end. There's so many things and she maybe should do more of these. Dana, you've been on the other side. Vieron ahí, escuchaba por atrás. Entonces, bueno, tuvo que terminarlo. Increíble, increíble. Y esto, lo que está haciendo, bueno, esto fue en otra entrevista, también pasó estos días. Está en inglés también, pero aquí está la traducción por parte de Manuel Rincón. El colega de Manuel Rincón dice, Kamala Harris argumenta que está en contra de que se le pida ID a las personas. El ID es la identificación, como decir el DNI, ¿no? De las personas, la cédula, DNI, para que puedan votar que en todos los países ocurre, pero en algunos estados de los Estados Unidos no lo hacen, sobre todo en los estados demócratas, ¿no? Ya sabemos por qué. Entonces, la persona es el momento de votar porque según ella, si es que es increíble el argumento que das para que no se pide el ID. Dice, la gente que vive en las comunidades rurales no tiene fotocopiadoras. O sea, ¿qué crees que es esto, Kamala? ¿El siglo XVIII? ¿De qué me estás hablando? O sea, vives en... Sí, en las comunidades rurales, pero estás en los Estados Unidos, ¿sabes? Son comunidades rurales. No estás en Corea del Norte, Kamala. O sea, te puede acercar a una ciudad perfectamente y puede haber una fotocopiadora, hay computadoras, ¿sabes? Pero bueno, así piensan los polinos. No voy a decir la gente demócrata porque hay gente demócrata bastante decente, pero los políticos demócratas, ¿no? Que se aprovechan de la gente y de los votantes demócratas. Y bueno, ¿qué genera esto? Más las victorias de Trump, los golazos que se ha metido Trump, ¿qué genera esto? Que miren, las encuestas vayan así. Esta es la última encuesta, señores. Esto pasó el día de ayer. Desde que estoy sacando este video, esto es del día de ayer, de Polimarket. 61... Está en el pico, el pico máximo. 61.7... 61.7% para Trump. 38.2% para Harry. Y dándole todos los... los estados, los Swiss States, los estados que están competitivos, todos se están yendo para el lado de Trump. Todos. Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin. Este último estaba... Se estaba yendo para Harry. Bueno, ahora se le está dando a Trump. Arizona y Nevada. Hay un empate técnico en Nevada. No, pero a ver, esto es una pésima noticia para Harry, ¿no? Igual tiene que capitalizarse el día de la elección. No hay que confiarse. Aquí veíamos otra encuesta. Miren, ve todo lo de... Gracias al amigo Oscar López. Este es el amigo Greenfield. Pero bueno, él está como Oscar López aquí en Twitter. Trump va ganando los estados bisagra, los Swiss States esto. Arizona 68-32. Esto es según Polimarket. Michigan 55-45. Georgia 64-36. Wisconsin 54-46. Pennsylvania 59-41. Bueno, lo de Pennsylvania es una locura, ¿ya? Y Nevada 51-49. Es el más parejo Nevada. Pero bueno, esto es una notición para Trump. Y nada, mientras Kamala da esas lamentables entrevistas, Trump, en la cadena Univision, que es una cadena orientada a la comunidad latina en los Estados Unidos, se metió un golazo. Aquí, bueno, todo el mundo anda diciendo, la mayoría de las personas, no los analistas estos periodistas, sino las personas de a pie, que fue muy bueno el papel que tuvo Trump ahí, donde habló directamente con las personas. Y más que decir eslogan político, más que como Kamala decir, yo crecí en una familia clase media, habló de los problemas, habló de soluciones, habló de las propuestas, ¿no? Fue muy importante este momento donde una mujer, esta mujer le pregunta sobre la economía y Trump le habla de, bueno, de lo que va a hacer directamente, directamente le habla del plan energético para reducir un 50% las facturas energéticas y eso incidiría, ¿no? De manera, en todos los demás precios de la economía, de los alimentos y demás, para que bajen los costes, aunado con, bueno, todo el tema de la reducción de impuestos. Pero bueno, vamos a ver un poco, no lo voy a poner completo, pero para que vean. ¿Qué piensa cambiar para mejorar la economía del país, especialmente para personas como yo? ¿Qué piensa cambiar para mejorar la economía del país, especialmente para personas como yo? Bueno, la pregunta ahí, lo que pasa es que no lo puse antes, ella le dice que anteriormente, ella en una semana gastaba 250 dólares en la compra para su casa y ahora está ganando, ahora está gastando más de 350, ¿no? Por los mismos productos, más de 350 dólares. Entonces, luego, lo que vimos, ¿no? Que le pregunta qué va a hacer para arreglar la economía y aquí Trump le habla de todo lo que va a hacer, ¿no? Del tema de la... Y es que esos son los problemas de la comunidad latina, más allá de que el cambio de género, que esto, que aquello, que no me identifico, que ponme un baño para mi género fluido, no, no, eso no le importa a la comunidad latina, comunidad trabajadora, perdón, la comunidad trabajadora lo que le importa es la economía, llegar a fin de mes, que el dinero te alcance, que puedas comprar las cosas para tu casa, la comida, que no falte la comida, eso es lo de preocupaciones de la comunidad latina en los Estados Unidos, vivir tranquilo, seguro, con seguridad, que haya seguridad, eso es todo, lo que nosotros de nuestros países latinos escapamos, ¿no? Todas esas cosas malas, por eso es que yo no entiendo cuando un latino vota por los demócratas, porque es todo lo contrario a los valores que nos representan como latinos, ¿no? Y aquí les dejo, lo que defiende Trump es la lógica pura, señores, ¿qué es lo que defiende Trump? El sentido común, el sentido común, miren, estas son las palabras de Trump, este es el partido del sentido común, refiriéndose al partido republicano, necesitamos fronteras, necesitamos elecciones justas, no queremos hombres jugando en deporte femenino, no queremos operaciones transgénero en niños sin consentimiento paterno, o sea, eso que meten en las escuelas, que te hablan de aquello, que lo otro, que a un niño, que un niño que no sabe si quieres ser Spiderman, Superman, o diciéndole, no, no, tú si quieres ser mujer y le empiezan a dar un poco de hormona, un poco de locura, o sea, una locura, unas cosas súper aberrantes, y, ¿qué es lo que está defendiendo Trump y el partido republicano en estas elecciones? el sentido común señores, lo que tenemos, tenemos que rescatar eso, el sentido común, más nada, más nada, ay no, que Trump es muy odioso, que Trump, da igual, el tipo cuando estuvo en la, en el, en, en la presidencia, el país iba como una moto, la economía iba, perfecta, hasta que ocurrió la pandemia, ¿no? obviamente, básicamente es eso señores, no, no es tan difícil, no es tan difícil, ¿qué defienden los demócratas? Todas esas barbaridades, que si los géneros, que si esto, que si aquello, que lo otro, unas cosas que no le importan al ciudadano común, al ciudadano común, al ciudadano trabajador, no le importa nada de eso, no le importa nada de eso, no le importa a las élites, a las élites de ellos, ¿no? Pero bueno, y lo han demostrado estos cuatro años gobernando un completo desastre, un completo desastre, pero bueno, aunque hay mucha gente por Twitter que te sigue alabando este, un montón de mentiras y manipulación de los números, te sigue defendiendo estas locuras de, de los demócratas, ¿no? Pero bueno, esperemos que los americanos, eh, tengan, tengan sentido común, que apelen al sentido común y, y escojan a Trump, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo qué ocurre en estos próximos días, déjenme en sus comentarios, qué les parece esto, qué les parece estos números y, y nada, nos vemos en el siguiente video, recuerden suscribirse y recuerden dejar su like, eso me ayuda un montón, nos vemos en el siguiente video, un abrazo para todos y muchas gracias por el apoyo, nos vemos, chao.